La Comunidad de Andújar En honor a nuestra patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de la Cabeza Una celebración que es en el mayor exponente de nuestras tradiciones, nuestras costumbres heredadas y nuestras creencias Porque sería impensable un Andújar sin su moririta Y a ella sin este pueblo que siempre ha tenido un amor incondicional Queridos paisanos andujareños Una romería en el mandar, en convivencia Una romería que despierte lo mejor de cada uno Una romería en la que compartamos ese orgullo de ser de Andújar Os deseo que viváis una romería para el recuerdo ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Patrón Landújar! ¡Viva Andújar! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Muchas gracias Para mí es un orgullo como hermano mayor de la real e ilustre Cofraía Madrid De la Virgen de la Cabeza Poder ocupar por segunda vez el atriz de nuestro teatro principal Para invitar a los cofrades, devotas, devotos, vecinas, vecinos Y a cuantos visitantes se acerquen a nuestra localidad A festejar esta fiesta popular Desde hoy, no se sanan las palmas Los viva la Virgen de la Cabeza Es la semana muy importante que vive y disfruta Andújar Y los visitantes que nos visitan en este mes tan romero Realmente me cabe desearos una feliz romería Y decir conmigo ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Andújar! ¡Viva! ¡Viva Andújar! ¡Viva su Cofraía Madrid! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Solo te queda decirte Dios te guarda y te bendice cuando su mano se acerca ¿Qué más puedo yo pedirte si eres madre y tú me dejas? Que siempre pueda sentirte mi Virgen de la Cabeza Estoy orgulloso de poder pregonar la romería de mi Virgen de la Cabeza La que a todos nos trae locos cada día Que la gente que aquí venga, que venga con alegría Y no poniéndole pega ni perro a la romería Acepten aquellas que acudan las cosas de esta mi tierra Que los brazos están abiertos y que abiertas están las puertas Yo quisiera contagiaros, alcalde, hermano mayor Amigos, autoridades, paisanos y devotos de nuestra madre Que hay que saludarse con un viva la Virgen Y que cuando nos veamos por las calles Nos deseemos un buen camino Por supuesto que sí Pero con un viva la Virgen de la Cabeza Y de que voy a ir feliz para la nena, para la Navidad Porque yo, al menos yo, pienso debe ser así Viva la Virgen de la Cabeza Porque tú eres madre nuestra Andujarte quiere reina Porque tú eres madre nuestra Andujarte quiere reina Porque tú eres madre nuestra Andujarte quiere Te sueña, te ama Y no solo Andujarte adora Pero cuando tu Andujarte lleva sobre tus andas Sin pensar a quien lleva a su lado Porque tu hermano es, sea de donde sea Su madre bien lo parió Me gusta verte señora Cuando el aire huele a invierno Cuando el aire huele a invierno Me gusta verte señora Cuando el aire huele a invierno Y se revela en tu niña corazón Culores del firmamento Mañana, luz y cohete Que los tambores contigo Se harán la salva de estrellas Por dentro del pecho mínimo A la calle, mi morena Este es tu fiel domingo Domingo de duerme vela Rezando sus peticiones Que reviven y consuelan A la luz de sus balcones Donde sueñan las abuelas Pa' besarte en sus amores Cuando besan tu bandera ¡Felicidades! Cala el balcón Y besa tu bandera Cala el balcón Y besa tu bandera Porque la primavera Quinta el corazón Vente a cantar Respira, no quería Vente a cantar Respira, no quería Porque la otra vida Con vida es hermandad Vente con nosotros Vive, pídense lo mismo Porque... ¡Viva! Vente a cantar 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 ¡Vamos con nuestra madre!